Hemos reiterado que los políticos locales, sobre todo municipales, han terminado convirtiéndose en empleados públicos. En que ellos se buscan su chelito ahí, que le dan el chile de combustible, los pesitos, los nombres menticos. Y han pasado de ser legisladores municipales y se han convertido en empleaditos de quinta categoría. Y a buscar los centavitos, y a buscar los nombres menticos, y una que otra travesura de esas. ¿Por qué lo decimos eso? Miren, con el aguacero del, bueno, exactamente, el aguacero del día que el presidente estaba en Santiago, se dio un fenómeno que tal vez le sirve para algo, si es que le sirve. Y es que como ese día no se recogió la basura, porque ellos tampoco le informan a nadie que no se iba a recoger la basura, todo el mundo sacó su basura, bueno, pues la basura se convirtieron en los tapones de los inbornados. Por eso usted se dio cuenta que en muchos sitios hubo abundancia de lluvia, y todo eso se metió por las casas, en la parte baja, entre los plásticos y la basura que no se recogió, y la que se incorporó al sistema de drenaje pluvial, todo se tapó. Todo fue un desorden, todo fue una anarquía, todo fue una depresión de la falta de previsión, todo fue, todo fue un desorden. Y es una demostración de que cuando usted tiene 13 gente cobrando días ciento y pico mil pesos, no hay uno que se haya preocupado. Fue plantear que resuelve eso. Si tenemos entonces a nivel municipal un grupo de locos consumiendo el patrimonio público, devorando el patrimonio público. Yo vi el día pasado una entrevista. Miren, el basurero no ha dejado de estar prendiéndose en candela cada rato. Ese basurero, el hedor llega hasta la parte alta de la ciudad de Monca. Ahora resulta que un par de afrentosos del gobierno, yo lo digo son afrentosos, influenciados por sus esperanzas de obtener un alcalde para incorporarlo al PRM, vinieron y dijeron, eso lo vamos a resolver nosotros. Podemos decirle una cosa. Se compró el terreno para el trasiego de basura. Pero nadie ha visto ni la licitación, ni nadie ha visto nada sobre esa construcción. Por lo tanto, mínimamente, a la gente de la zona le queda entre un año y un año y medio de ser sometido a la tortura de CBTD. Pero más datos, voy a visitar un día de esto en Santo Domingo, voy a ver por dónde va ese proceso, porque aquí la gente se sienta a meter en buste y a decir cómo va eso. Y ya, por supuesto, el gobierno es responsable de que aquí no se le dé solución a eso. Porque el gobierno vino y dijo, nosotros asumimos esto, Nenei. Pero Nenei sabe que lo están acechando porque mucho de esos proyectos y esas construcciones, incluso la hizo sin haber estado licitada, y eso le implicó casi un sometimiento judicial por corrupción. Entonces, tiene que hacer todo ese proceso.